Soy teórica, soy lectora nada más de Adrián Rich, como cualquier otra lectora. Cuando me plantearon participar aquí, dije, bueno, yo no sé mucho de Adrián Rich, más que lo que he leído, como mucha gente, entonces, bueno, me comentó Luis, me habla, porque algún articulito, algún post sí que había escrito en su muerte, porque realmente la poesía, bueno, la obra, no la poesía, también los ensayos, y últimamente muchas entrevistas, a las que se puede acceder fácilmente por internet, me habían resultado prácticamente muy útiles, y en su momento, hace muchísimos años, tanto la obra como la vida de Adrián Rich, a mí me hicieron, tuvieron mucho impacto en mi propia vida, entonces, voy a hacer simplemente un recorrido de lo que ha significado mi propia vida, pero ya digo nada teórica, simplemente como lectora. Algunos de los temas que yo he escrito así rápidamente, ya los ha planteado Marisol, pero bueno, lo digo desde otro punto de vista. El tema de la vida de Adrián Rich, para alguien que no, que como digo, no es una especialista, tuvo importancia en mi vida, o sea, su vida en mi vida, no solo su obra, yo leí mucho su vida y la seguía, porque en un momento dado, su vida y mi vida eran, bueno, un poquito, tenían ciertas similitudes, que en su momento a mí me fueron muy útiles, ¿no? Ella, efectivamente, en un primer momento, su primera poesía, ella radicaliza mucho el tema de la fusión entre vida y obra, de lo personal, lo radicaliza al máximo, además en aquel momento en que el eslogan feminista era lo personal, es político, pero además ella insiste mucho, a mí me parece que también lo ha mencionado Marisol, en que lo personal no es lo banal, no es lo trivial, no es la anécdota, ¿no? Sino que lo personal tiene sentido si es una experiencia que sirve para propiciar el cambio social, para interpelar a lo social, ¿no? Si se expresa con el lenguaje de las oprimidas, de los oprimidos, que ella tiene muchísimo cuidado con encontrar un lenguaje que refleje la opresión, si ayuda, en definitiva, a levantarse de esa opresión, entonces lo personal tiene sentido, ¿no? No lo personal tampoco entendido de manera literal, y ella dice que lo personal siempre es personal, pero puede expresarse más allá de la anécdota personal, ¿no? Mediante imágenes, mediante símbolos, mediante mitologías, ¿no? Mediante, en fin, metáforas, entonces, para Rich, y tal como yo lo leía, lo personal siempre tiene que ver con una mirada autoconsciente, ¿no? Con la visibilización del compromiso político en toda su obra, que recorre con la visibilización de ese compromiso que recorre toda su obra, ¿no? En su origen, en principio, como ha dicho Marisol, un compromiso feminista, ¿no? En principio, que luego, pues, ya más envuelve los ojos en el marxismo y tal. Yo creo que al principio la obra de Rich, y lo deja clarísimo en algunas entrevistas que le hacen, es una permanente batalla por contestar preguntas que mucha gente que escribimos, usando lo personal como materia prima, nos hacemos todo el tiempo, ¿no? Es, ¿sirve lo que hacemos desde lo personal para cambiar las cosas? O, ¿cómo se relaciona lo personal con lo político? ¿Qué utilidad tienen las voces individuales, no? Y yo creo que, en definitiva, la pregunta, ella misma dice que lo que hay que preguntarse todo el tiempo es lo personal, ¿para qué? Una vez que se responde a esa pregunta, pues, se escribe, pero ella lo tiene muy claro, ¿no? Entonces, yo creo que parte de su obra es buscar una respuesta a eso, ¿no? Lo personal, ¿para qué? A mí, personalmente, me interesa especialmente, también tiene que ver con lo que yo escribo, y ella también se lo pregunta, y además, como digo, se lo pregunta, no solamente en su obra, sino explícitamente en algunas entrevistas que le hacen, que ella se pregunta por el tema de la transgresión, ¿no? De escribir desde posiciones transgresoras. Y también habla de que la transgresión, como el matiz que hay entre la transgresión como exhibicionismo, como voluntad de escandalizar por sí, y también, teniendo en cuenta lo anterior, si la transgresión pública de determinadas posturas es útil, ¿no? Tanto lo que se escribe, como lo que se hace, como lo que se vive, como lo que se encuentra, ¿no? En ella hay una voluntad muy clara de transformar la transgresión en conocimiento, y de ahí en verdad. Yo, personalmente, siempre enlazo este tema de la transgresión para transformar las cosas en charlas que puedo dar o en conferencias sobre, que a mí me surgen muy a menudo por mi propio activismo, ¿no? Con temas como si salir o no del armario, si sacar a la gente o no del armario, si hacer públicas determinadas experiencias personales, si hay que escribir determinadas cuestiones, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con la sexualidad, etc. Ella, también lo ha mencionado Marisol, cuando habla de la transgresión, que trata de transformar en verdad, en conocimiento, obviamente habla también del correlato de la transgresión, que sería el silencio, ¿no? Y, efectivamente, para ella está muy claro que el silencio es un instrumento de opresión, es cómplice de la opresión, y por tanto, el silencio sobre las condiciones de vida de las mujeres, el silencio sobre, en este caso, las lesbianas, etc. El silencio hace creer lo que... el silencio es activo, ¿no? El silencio hace creer las mentiras que se levantan, o sea, el silencio no es una cosa que está ahí, el silencio hace creer activamente las mentiras que se construyen sobre las mujeres, sobre las lesbianas, entonces es claramente cómplice de un determinado orden, injusto, que produce sufrimiento, etc. Entonces, por tanto, desvelar esas mentiras, pues es algo que... lo que sabemos, desvelar las mentiras a través de lo que sabemos de nosotras mismas, pues es también político, ¿no? Es parte de la búsqueda de la verdad que Rich emplea. Ella hace un permanente autoanálisis existencial en su obra, en este intento de mostrar que lo personal es el fundamento, pues en parte, como digo, de su obra, y le lleva a, y cito literalmente, una frase, dice, levantarse, marcharse, cambiar de vida, metafórica y realmente yo misma, ¿no? Su objetivo es entender el autoconocimiento como una fuente de poder, ¿no? Su conciencia crítica se extiende de manera clara desde su carne, ¿no? Desde su vida a la escritura en ese sentido, ¿no? Llevando a sus últimas consecuencias también esa cosa que es esa tradición femenina que es narrar desde la experiencia. Algo más femenina en un sentido histórico, en un sentido social, porque sabemos que, bueno, como dice Audre Lorde, no se puede destruir la casa del amo con las herramientas del amo, y las mujeres disponemos solamente de las herramientas del amo. Quizá lo único que tengamos, o sea, el lenguaje, las metáforas, la historia, lo simbólico, el conocimiento, todo esto es masculino, y las mujeres no tenemos otras herramientas, quizá la única herramienta sea nuestra experiencia, ¿no? A partir de nuestra experiencia, nuestra capacidad, y ahí nuestra capacidad para buscar y encontrar otro lenguaje, ¿no? Y también nos queda el cuerpo, en lo material, como ha dicho Marisol, y dice Adrián Ritz, y cito una frase de la propia Adrián Ritz cuando dice, ella dice claramente, la voluntad de cambiar comienza en el cuerpo, no en la mente, mi política está en mi cuerpo. En fin, los dos textos conocidísimos que también ha citado Marisol, y que a mí me fueron de una utilidad extraordinaria, más que utilidad, bueno, fueron muy importantes, de los años 80, que yo leí, fueron heterosexualidad obligatoria, existencia lesbiana, un ensayo, un artículo, y nacemos de mujer, ¿no? Realmente, yo, como digo, voy a explicar qué significó para mí, yo estaba metida en un, vivía una situación parecida a la que tenía la propia vida de Adrián Ritz, yo me sentía atrapada en las mismas tensiones que ella describe en estos ensayos, ¿no? Estaba inserta, pues, en una vida que yo no quería, en una pareja heterosexual, con todo lo que conlleva, ¿no? Con expectativas, con una forma de vida que yo sentía que no era lo que yo quería, ¿no? Que ponía en tensión que no era una vida desgraciada, o sea, no quiero decir que me maltrataran, ni que fuera, no estuviera enamorada de mi pareja, ni nada de eso, o sea, no era así, en teoría no era una vida desgraciada, pero realmente era una vida que yo no quería, ¿no? Y que me ponía en tensión constantemente, que ponía en tensión mi necesidad de escribir, mi propio yo, y por otra parte, las expectativas que se, que cayeron sobre mí, sin yo haberlas buscado nunca, las expectativas como mujer y como madre, de, bueno, como una mujer determinada, de clase media, viviendo en una dosado, universitaria, esposa o pareja de un universitario, etc., ¿no? Y eso, bueno, yo lo sentía, y me lo vi muy reflejado en heterosexualidad obligatoria, ¿no? Yo sentía la asfixia que ella siente, y como la narra, y como la explicaban en algunas entrevistas, y hay una broma, y yo me llegué a preguntar en qué momento de mi vida yo elegí esto, ¿no? O sea, ¿cómo he llegado hasta aquí? Y hay una broma que a mí me resultaba muy, le voy a contar, que me resultó muy, en su momento muy, bueno, me resultaba, porque es una broma que mi pareja y yo entonces repetíamos muy a menudo en broma, pero que luego, con el tiempo, eso fue sedimentando, y para mí fue importante. Y yo, cuando tenía que cumplir con determinadas expectativas, situaciones que yo no quería, y yo decía, esto no es lo mío, esto no es para mí, yo no quiero esto, yo decía en broma, era una pregunta retórica, no esperaba respuesta, pero yo decía en broma, a una persona que no vivía como mi enemigo tampoco, yo decía, ¿por qué hago esto? ¿Dónde está escrito que yo tenga que hacer esto? Y mi pareja me decía en la Biblia, y lo decía en broma también, porque yo soy biblista, y efectivamente, todo lo que se esperaba de mí ya estaba en la Biblia. O sea, quiero decirle una broma que se autoalimentaba porque efectivamente era tan antiguo como que estaba en la Biblia, ¿no? Él lo decía en broma porque yo soy, yo he estudiado filología bíblica, entonces lo decía en broma, lo que voy diciendo. Pero eso se fue autoalimentando, efectivamente, ¿no? Esto está nada menos que en la Biblia. Y esta especie de broma que durante mucho tiempo estuvimos manteniendo, me hizo darme cuenta que, bueno, que realmente aquello no... O sea, era una vida que se echó sobre mí como se echó sobre todas las mujeres, ¿no? Yo en un momento había elegido aquello, no tuve conciencia de elegir nada de eso. Hay un poema de Jan Rich que para mí, claro, el que ella dice, un verso que dice, una vida que no elegí me eligió a mí. Entonces, bueno, yo sentí, y eso resumía claramente mi propia vida, no es que estos libros tuvieran poderes mágicos, ¿no? Es que al leerlos, al comprenderlos, me abrieron ventanas, me hicieron buscar cosas, leer otras cosas, me derivaron a un tipo de feminismo más, como yo digo, encarnado, que no era el feminismo teórico en el que yo me movía hasta ese momento, ¿no? Lejano, sí que me introdujeron, de alguna manera, en un proceso de cambio, ¿no? Y ahí sí que estos dos ensayos tuvieron muchísima importancia, el de heterosexualidad obligatoria, y Nacemos de Mujer, que habla lo mismo sobre la maternidad, me ayudaron por lo menos a entender las fuerzas sociales que construyen ambas instituciones, me ayudaron a ver cómo son instituciones políticas, que ella desnaturaliza absolutamente estas instituciones, lo cual entonces no era tan... Bueno, yo no había leído tanto, ¿no? Y por tanto, la posibilidad de cambiar de lugar. En definitiva, yo creo que lo que me di cuenta es que mis emociones, lo que yo sentía, tenía un origen social, ¿no? Al cabo del tiempo, terminé dando cuenta de... Vi las resistencias... O sea, pude ver las resistencias femeninas a lo largo de la historia, entender la actividad femenina no como pasividad, ¿no? Sino como resistencia, ¿no? Sobre la que ha caído tantas veces el silencio, y la posibilidad también de hacer, pues, de las heridas producidas para mí una fuente de poder, ¿no? Lo mismo podría decir del libro Nacemos de Mujer, porque yo también era una madre culpable, sintiendo esas emociones ambivalentes que tantas veces sentimos las madres y que no se nos dejan reconocer, ¿no? La frustración, la rabia, la fatiga ya de... La fatiga del niño... O sea, las ambivalencias que genera la maternidad, como cualquier otra situación, ¿no? Pero, en fin, ella claramente escribió sobre esto, ¿no? Incluso en su propio libro, a mí me llamó la atención que hay un capítulo sobre la violencia maternal, que en su momento fue muy criticado, porque era el feminismo, decía, no debes explicar lo que las madres malas, ¿no? O sea, que las madres son capaces de hacer a sus hijos, tal. A mí, en realidad, me fue muy útil, me parece muy fundamental también en mi propia concepción de, bueno, de la política, ¿no? Ella dice, por ejemplo, ella se, al final, en una entrevista que la hacen, se reafirma en la necesidad de haber incluido aquel artículo y dice una cosa que a mí me parece muy importante, la opresión no es la madre de la virtud. Yo siempre tengo eso en cuenta muchas veces cuando doy charlas de feminismo y la gente... Bueno, y quiero decir que... Y tengo que decir cosas como todavía no nos, y las mujeres no somos mejores que los hombres, solo estamos opinidas, ¿no? Y eso me recuerda una frase, me acabo de acordar, de lo bispo Casaldáliga, que a mí me gustó mucho, y que dice, no hay que promover un cambio porque los pobres sean mejores, sino porque son pobres, ¿no? Es algo así, una idea de Reits que a mí me sirvió mucho también, ¿no? Y bueno, la importancia de... En este momento, aparte de su importancia en mi propio feminismo y la capacidad que tuvo para abrirme nuevas ventanas, para situarme en otro lugar, yo creo que ahora, en este momento, también su figura se eleva enorme, ¿no? Su lucidez política, su reivindicación también, como ha dicho Marisol, del arte en general, de la poesía, en este momento es muy contemporánea, ahora además que se está cuestionando todo aprendizaje que no tenga rentos en términos monetaristas, por ejemplo, la carrera que yo estudié, pues va a desaparecer, ¿no? Y yo siempre digo, ¿qué pasará cuando no seamos capaces de entender los textos antiguos, no? Porque no hay nadie capaz de traducir un texto cananeo, un texto arameo, ¿no? Pues es una pérdida para mí irreparable. Ella plantea el arte como un derecho, como el medio más poderoso para acceder a nuestra propia vida imaginativa y la de otras gentes, y habla del poder del arte para romper la desesperanza, que en este momento es tan necesario. Ella dice, incito textualmente, el arte es crucial para la visión democrática. Un gobierno que se aleja más y más de la búsqueda de la democracia verá cada vez menos utilidad en alentar a los artistas, considerará el arte algo inútil, un engaño, desde luego algo peligroso. No hay una simple fórmula que relacione el arte con la justicia, pero sé que el arte, en mi caso el arte de la poesía, no significa nada si simplemente decora la mesa para la cena del poder que le mantiene rehén. No creo que podamos separar el arte de la dignidad y esperanza humana en general. Y acabo con dos cositas muy personales, porque además está en línea con todo lo que he dicho. Simplemente decir que hay un poema de Adrián Rich, que lo he leído ahora, no lo sabía, que menciona a una poeta que yo adoro, que se llama Julia de Burgos, que es muy poco conocida en España, en realidad es la poeta nacional puertorriqueña, pero es muy poco conocida en España, es una poeta pre-feminista, pero yo creo que tiene todos los temas sobre el feminismo, y lo digo porque me encantó encontrarlo en un poema de Adrián Rich, por si alguien quiere leerla. Y luego voy a acabar con un poema que también me encontré otro día por casualidad, pero que dije, caramba, como muchas veces me pasa, como la eureka. Me hizo gracia porque Julia de Burgos es una poeta que yo he leído mucho, que me ha impactado mucho, y me impactó encontrarla en Rich, también es como otra cosa que dije, mira, y luego finalmente voy a leer un poema que también tiene que ver con mi propia vida, que lo encontré el otro día, y digo, siempre mi vida termina encontrándose con Rich de alguna manera extraña. Yo tengo 50 años, acabo de empezar una relación amorosa, y además soy muy trágica, y hay un poema de Rich que me parece perfecto para leerlo, porque además me parece precioso, y lo voy a poner así en un minuto. Me va, 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 porque ya no somos jóvenes, las semanas han de bastar por los años sin conocernos, solo esa extraña curva del tiempo me dice que ya no somos jóvenes. Caminé yo acaso por las calles en la madrugada, a los 20, con las piernas temblándome y los brazos en éxtasis más pleno, ¿acaso me asomé por alguna ventana buscando la ciudad, atenta al futuro, como ahora aquí, esperando tu llamada? Con el mismo ritmo, tú te aproximaste a mí. Son eternos tus ojos, verde destello de hierba salvaje refrescada por la vertiente. Sí, a los 20, creíamos ser eternas. A los 45, deseo conocer incluso nuestros límites. Te acaricio ahora, y sé que no nacimos mañana, y que de algún modo, tú y yo nos ayudaremos a vivir, y en algún lugar, nos ayudaremos tú y yo a morir. Gracias. Gracias.